Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 848. Sí, estábamos recordando con el señor economista Washington Herrera. Aquí no somos reservados en nada. Todo lo que hablamos en OPPO lo publicitamos también. Bueno, el asunto es que estábamos comentando la presencia en nuestro programa a través de la voz que impulsa desde Santiago de Guayaquil, Santiago Bucarán, docente universitario y economista. Muy bien formado. Te damos la más cordial bienvenida. Me avisan el instante en que estemos conectados con su domicilio particular o ya a esta hora su lugar de trabajo en la docencia. Esto me comunican, si son tan amables. El otro invitado es, y ya lo dijimos, el señor economista Washington Herrera, ex alto funcionario brazo derecho de la administración del presidente de la república o expresidente de la república, Rodrigo Borja Ceballos, personaje además muy conocido por sus altos estudios y experiencias en el tema de la economía, la economía de Estado, la economía fiscal, la macroeconomía. Bueno, la docencia donde, Washington perdone por la interrogante, la docencia donde este momento está usted ejercitándola, no la bien de los jóvenes. No, yo quedé curado porque salí de la universidad central por presión del MPD, desde entonces no he vuelto a la universidad. No ha vuelto a la docencia. No. Muy mal, muy mal, porque lo que usted conoce, si debe compartir. No, pero lo digo con el mayor respeto. Bueno, en todo caso, bienvenido. Estaba revisando también algo que nos ha preparado producción y que tiene relación a los 100 días de la administración morenista. 100 días en 10 frases. El presidente ha dicho en distintas fechas lo siguiente, no puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Lo recogimos nosotros para la presentación de nuestro programa de noticias y opinión. Si confío en las Fuerzas Armadas para que cuiden de la integridad de los ciudadanos, ¿por qué no habría de confiarse para que cuiden de mi propia integridad? Generalmente soy de rostro amable y sonriente, ha dicho el señor presidente. Pero hay cosas que definitivamente me borran la sonrisa. Sin vergüenzas que se han llevado a la patria, dijo en otra ocasión. El 29 de agosto, por ejemplo, recordamos, decía el señor presidente Moreno, Yo les estoy también agradecido por no haber votado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, es más bien a los que votaron. 29 de agosto, creo que lo leí mal. Yo les estoy también agradecido por no haber votado por mí. Un caprichito él. A los que les estoy agarrando un poco de odio, es más bien a los que votaron por mí. En fin, frases que ojalá tengamos un poquito de tiempo y los diga con su propia voz el señor presidente Moreno. Son 100 días. ¿Por qué no han habido medidas económicas, señor economista? Marcos López, buenos días. Tenga la bondad, ciudadano y también académico, de decirnos, ¿por qué no han habido medidas económicas hasta este momento? Tenga la bondad. Buenos días, bueno, yo quisiera hacer un pequeño análisis de los primeros 65, 70 días que se demoró el presidente en salir a dar las primeras declaraciones en las que reconoce que hay un país en crisis, reconoce la crisis, reconoce el sobreendeudamiento y reconoce los problemas económicos que eso conllevaba. Esa fue la primera declaración que hizo y se refirió pues a que la mesa servida, realmente no había tal mesa servida. Y yo creo que se demoró todo ese tiempo el presidente porque había llegado a la presidencia de la República con una resistencia, con una falta de legitimidad por el margen estrecho y por la duda que se cernía sobre el tema de su elección. Entonces se dedicó a consolidar, a legitimar su posición desde el punto de vista de gobierno. Se dedicó a bajar las tensiones, a cambiar el estilo, de tal manera que pueda consolidar. Esa es una situación que ha logrado conseguir con mucho éxito y hoy pues tiene un alrededor del 84% de aceptación el presidente Moreno. Y un ambiente de distensión que también ha logrado, ¿no? Exactamente. Eso es lo que ha logrado y pues obviamente la gente está comenzando a respirar más tranquila, se siente menos presionada. Pero esto en el tema político, en cuanto al tema económico, realmente en lo único, en el único sector donde se han tomado medidas es en el sector petrolero, ¿no? En donde el ministro Pérez ha demostrado ser una persona que conoce del tema, bueno, su background lo dice, entró inmediatamente a refinanciar los contratos petroleros porque tal como estaban, obviamente era prejudicial para el país, reconoce inmediatamente, hace inmediatamente sus inspecciones técnicas a todas las instalaciones, empezando por el tema de refinería y comienza a destaparse toda esta situación de la refinería y todas estas cosas, ¿no? Y al final nos encontramos con todos estos casos de corrupción, los casos Capaco, Capalla y todos estos temas, lo cual hace, obviamente, al hacer que el presidente persiga esos casos, hace que la gente que votó, que no votó por el presidente Moreno, diga, bueno, ha comenzado a hacer lo que nosotros queríamos que se haga, que se comience a hacer una limpieza en cuanto al tema de la corrupción. Entonces, desde ese punto ha ido ganando esa aceptación que él tanto buscaba. Pero desde el punto de vista económico, como le digo, aparte del tema petrolero, no se ha tomado ninguna medida nueva. O sea, más bien han estado en la misma línea anterior, tratando de salvar todo en base a endeudamiento. No se ve una reacción en cuanto al presupuesto, un presupuesto de 36.800 millones de dólares que se ha presentado, un servicio a la deuda de 10.000 millones de dólares, que es más que lo que van a gastar en educación, salud y seguridad. O sea, entonces yo no sé allí dónde queda esa famosa frase del ser humano sobre el capital. Entonces, el presidente realmente no entiendo por qué no ha tenido claro qué es lo que tenía que hacer desde el primer día en los temas económicos, así como sí lo tuvo claro desde el punto de vista petrolero, qué es lo que tenía que hacer desde el primer día. ¿Cuál es la estrategia? Veamos, si Washington Herrera, presente acá en el estudio principal de la cadena de democracia, tiene la respuesta. Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la estrategia del presidente Moreno? Yo pienso que en este momento es muy difícil dar un giro a la política económica que ha venido aplicándose los últimos 10 años. Es muy difícil porque hay ciertos gastos inerciales que hay que seguirlos haciendo. Hay cierta cantidad de funcionarios que dependen del presupuesto nacional que hay que seguirlos manteniendo porque están cumpliendo funciones que no se pueden interrumpir de la noche a la mañana. Y tercero, porque estamos viendo que la necesidad de austeridad que hay que aplicar en el Ecuador choca con la necesidad de seguir con un populismo. En el Ecuador, en cierto modo, la austeridad se contradice al populismo. Entonces uno puede evitar seguir regalando cosas. Tenemos nosotros una especie de complejo de Papá Noel cuando nos sobra el dinero del petróleo y tenemos un complejo de, en la sierra ecuatoriana, el complejo de prioste, de gastar más de lo que tenemos en fiestas. Entonces estas dos cosas son muy difíciles de sacudir porque creemos que por no subir el peaje de los chillos de 39 centavos a 40 centavos para hacer más ágil la transacción en el peaje van a dejar de votar por nosotros para prefecto de Pichincha. Cosas así absurdas. Entonces, dentro de este... También lo de Rodas es absurdo cuando no quieres subir 5 centavitos a los señores de choferes. No nos desviemos, pero para mí el alcalde es inepto en administrar la ciudad. ¿Ah, sí? Es inepto. Porque está haciendo lo contrario de lo que hay que hacer. Es decir, incluso está disminuyendo la base imponible del impuesto predial para congraciarse con la gente como que eso le va a dar votos más tarde. Estas cosas ya debemos desterrar en el siglo XXI, en donde necesitamos un país que sea moderno en todo. Ahora, Moreno ha heredado un país muy caro. Efectivamente. Y es una burbuja... Efectivamente. Efectivamente. Que comenta Marcos López. Desde que aplicamos la dolarización, el país se ha vuelto caro porque hay que pagar en dólares, porque todo hay que expresarse en una moneda muy fuerte. Por eso es que van a Ipiales a comprar los cuadernos. Si no podemos competir con Colombia ni siquiera en cuadernos, entonces estamos nosotros realmente perdiendo competitividad en las cosas de tecnología tan sencilla, tan primaria. Y ahí va lo que quiero plantear de fondo en esta situación. Que el Ecuador, en los años petroleros, no ha podido crear un nuevo motor de desarrollo para la economía de los 16 millones de ecuatorianos. Porque el motor del desarrollo petrolero ya se está acabando. Entonces no hay un nuevo motor de desarrollo. Eso es muy grave, porque estamos exportando lo mismo de siempre en los últimos 50 años. Y perdón, economista, ¿por qué nos hemos demorado en ubicar ese... Porque hemos tenido la novelería de gastar todo importando cosas. ¿No? Hemos importado todo. Y no producimos nada... Somos gastadores, hasta no más. Por supuesto, por supuesto. Tan gastadores que teniendo precios del petróleo tan elevados, nos seguimos endeudando para hacer cosas inservibles, como la refinería del Pacífico, como los aeropuertos, que son proyectos de atolondramiento administrativo. Pero me parece que lo que hemos escogido como obras prioritarias, potencialmente prioritarias, equivocadas, como dice Washington Herrera, señor economista Bucarán, el tema es que hemos escogido escenarios donde nos quede comisiones, escenarios donde el gasto sea lo suficiente, el gasto o la contratación pública arroje beneficios para quienes los suscriben. Es decir, la corrupción se hace presente en el manejo de la economía nacional en todos estos ángulos. ¿Usted podía comentarlos, Santiago? ¿Usted mismo podría comentarlo, señor economista Herrera? ¿Qué pasó, pues? Mire, efectivamente, hay muchos proyectos grandes que han sido inducidos. No necesariamente proyectos indispensables para el desarrollo, sino que alguien indujo a hacer la carretera del norte para ir al aeropuerto de Quito. Alguien indujo a hacer. Porque ya con la vía que tenemos, la vía rápida, ya no se necesitaba otra carretera. Entonces, realmente hay proyectos inducidos, inducida la refinería del Aromo, que está ahora una planicie costosísima. Entonces, inducidos ciertos aeropuertos que se sabía que no tienen ningún interés las compañías de enviar sus aviones, son proyectos inducidos. ¿Quién indujo? Obviamente los interesados en ese proyecto. Los que buscaban. Pero, ¿cuándo inducen? ¿Cuándo el gobierno no sabe qué hacer? Cuando el gobierno no sabe qué hacer. Cuando hay un gobierno débil que no sabe dónde está parado, que se improvisó mucho, que entraron funcionarios que no conocían nada, que querían hacer industria petroquímica en el Ecuador, industria de aluminio. Hágame el favor, una locura. O sea, una novelería impresionante. Cosas locas, sin ninguna experiencia. Todo improvisado, todo atolondrado. Ahí se gastó mucho dinero. Se malgastó. Se malgastó. Se malgastó. Se malgastó. Mucho dinero en el Ecuador. En obras innecesarias. Veamos qué dice el maestro universitario Santiago Bucarán. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Tomando justamente todas las palabras que se han dicho en este momento, el país tiene un problema estructural, un problema estructural que está sustentado en esa estrategia de acudir al populismo para generar capital político, lo cual ha afectado o ha hecho que las medidas que se tomen no sean las más adecuadas. En estos momentos, desde el 2015 estamos necesitando austeridad, pero no se ha tomado esas medidas porque se ha acostumbrado a la sociedad ecuatoriana a una estructura clientelar en donde el gobierno, como se ha dicho aquí, como lo dijeron antes, el gobierno mantiene a todas las sociedades como Papá Noel. Y además existe una situación interesante. En este momento, volviendo a las palabras, que sea la primera pregunta que usted hizo, que cuáles son los cambios que está haciendo el presidente Moreno, hay que analizar lo siguiente. Acordémonos que esto es estructural, o sea, el populismo está arraigado en nuestra sociedad y por lo tanto en estos 10 años se nos ha cambiado la perspectiva sobre el rol del Estado. El rol del Estado es, se nos ha hecho creer que es el motor de la economía y que el Estado le debe, le debe, en ciertas palabras, mantener a varios grupos de la sociedad. Y no solamente estamos hablando de personas, sino también de empresas, ya sea a través de dinero o a través de prebendas, como por ejemplo el proteccionismo de mercado. Si esa es la estructura a la cual se ha acostumbrado la sociedad ecuatoriana, es muy difícil para el presidente Moreno, por más que él conoce la realidad, porque él varias veces ha hecho notar que primero estamos en crisis, segundo, que esta crisis nos ha llevado a un alto endeudamiento, y tercero, que es necesario tomar medidas sumamente fuertes. Es muy difícil que él pueda tomar esas medidas fuertes, porque si él tomara las medidas que son las adecuadas en este momento, que son medidas de shock, siempre he dicho, cuando tienes cáncer tienes que hacerte todos los tratamientos, quimioterapia, que son tratamientos que generan mucho impacto y que generan muchos traumas, pero tienes que hacértelo, porque es la única forma que te puedes curar, nadie se hace quimioterapia por placer. Entonces, a nosotros en la economía es lo mismo, tenemos que entrar en un proceso de ajuste y un proceso de ajuste de shock. Pero ese proceso de ajuste de shock reduciría el capital político del presidente Moreno, que de entrada, como se dijo anteriormente, ya tenía problemas, pero al día de hoy tienes una aprobación del 84%. ¿Por qué es importante que él mantenga su capital político? Fácil, porque al día de hoy, al día de hoy, y es claro, y es notorio, y es visible, y es conocido por todos, él está rodeado por golpistas. Hay que decirlo así, hay que decirlo así. Salen a declarar de que hablan de muerte cruzada, vamos a decir, el presidente no se alinea con los preceptos de Alianza País, vamos a ver cómo lo sacamos. Y recordemos que este tipo de discursos eran combatidos, atacados por aquella persona que en este momento se encuentra en el ático. Claro, se encuentra en Bruselas, en un ático, y apenas se lo criticaba, salían a atacar diciendo golpistas. Y ahora que son declaraciones... Manifiestamente golpistas, porque lo anuncian. Exactamente, abiertamente golpistas, dicen, no, simplemente estamos luchando por el país. Qué doble moral, como diría el señor, qué doble moral, compañerito. Entonces, claro, claro que el presidente Moreno no va a tomar esas medidas de shock, que él sabe que son las necesarias, porque si no, él comprometería su permanencia dentro del poder. ¿Y qué le recomienda usted al presidente Moreno? Bueno, en estos momentos las medidas más importantes sobre las económicas, duele decirlo, son las medidas políticas. Son las medidas políticas. Y de alguna manera él ya lo propuso en la última cadena nacional, de llamar a una consulta popular. La consulta popular va a permitir hacer dos cosas. La primera cosa es tratar de demostrar su poder político desde el punto de vista del pueblo en lo que es aceptación. Y segundo, se pueden hacer cambios necesarios en la institucionalidad, de tal manera que blinde al presidente Moreno y el presidente Moreno pueda tomar las medidas de ajuste necesarios sin el temor de que al siguiente día o a la siguiente semana hagan un golpe de Estado y entremos en un proceso en donde ya, ¿se acuerda que yo le había dicho que no es lo mismo AP que Correa? Correa y AP siempre han estado divorciados, Correa lo sabía. Entonces, que entremos en un periodo en donde el correísmo sea mucho más fuerte y el cual nos condena un correísmo ya no de 10 años, sino de décadas, de 20, 30 años. Entonces, a eso nos estamos jugando el día de hoy. Y hay que ir... Pero el señor presidente Marcos, el señor presidente se cuida de que caigamos en un escenario recesivo, recesivo, insubstancial desde el punto de vista de nuevos proyectos, que genera empleo, etcétera, etcétera, y que dé y brinde la oportunidad de hacer economía sin robar. Eso me parece que es la trilogía o las tres partes que él escogen a priorización de su plan económico. No sé si a usted le parezca igual. Mire, Gonzalo, lamentablemente, lamentablemente, 10 años de despilfarro no se pueden curar de la noche a la mañana. Y de esos 10 años de despilfarro, el actual presidente fue vicepresidente del presidente Correa en las dos primeras elecciones. Entonces, no tiene un poco cómo tirar piedras contra el techo, porque el techo es de cristal. Pero una cosa sencilla, para que usted vea la falta de planificación en la inversión. Desde García Moreno hasta el hoy Alfaro, hubo un sueño, unir Guayaquil con Quito, y por eso se hizo el famoso ferrocarril. Que nos costó 240 y algo de millones de dólares rehabilitarlo, simplemente para el turismo. Esa misma visión no se la tiene hoy. No se tiene hoy. Hoy usted ve las carreteras norte-sur, la parte vial norte-sur, no tienen las mismas características que las carreteras oeste-este. Transversales. Es una rara coincidencia que las vías norte-sur, que es donde está la mayor producción del país, esas vías no sean de primer orden, no sean de cuatro carriles, es decir, no sean las vías que uno puede verlas en el oriente. Entonces, es más fácil llegar a Pedernales, o es más fácil llegar desde Ibarra hasta San Lorenzo, que llegar de Guayaquil a Machala, y desde Machala sale toda la producción bananera y toda la producción camaronera de este país. No existe la tan ansiada autopista Guayaquil-Quito, yendo por la vía Santo Domingo, que es un sector muy productivo. ¿Y Correa por qué lo hizo así? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Por qué se facilita...? ¿Cálculo de población votante, tal vez? No, no, porque si usted hace una carretera, una autopista, una autopista Guayaquil-Quito, en donde pasa por la Atracunga, pasa por Ambato, Río Bamba y Guayaquil, por nombrar solamente las ciudades, sin decir todos los cantones que usted atravesaría con una autopista de ese nivel, la población es mucho mayor que la población que hay en las carreteras oeste-este. Entonces, sí llama la atención el por qué se facilitan las carreteras oeste-este y no las carreteras norte-sur. Ahí hay algo que averiguar. Por otro lado, la irresponsabilidad fiscal siempre la termina pagando el pueblo. Entonces, allí tenemos un montón de obras, un montón de obras que suman algunos miles de millones de dólares, que pudieron haber invertido de otra manera. Ahora, todo mundo es general después de la guerra. A mí me ocupo ser director del Banco Central del Ecuador desde el 2005 hasta el 2008. Es decir, yo pasé dos años con este gobierno. En el primer presupuesto que tuvimos que aprobar, el presupuesto general del Estado fue calculado a 45 dólares el barril de petróleo. Se le aconsejó al presidente, en general al Congreso y a la Presidencia de la República, se aconsejaba que si el petróleo llegaba a 45 dólares que se gastaran todo lo que habían planificado. Pero si pasaba de 45 a 60 dólares el precio del barril de petróleo, que esos 15 dólares se guardaran para proyectos específicos como eran los hidrocarburíferos y los hidroeléctricos. Y si pasaba de 60 dólares el barril del petróleo, que se estableciera un fondo para estabilización de la economía, porque esos precios no eran posibles que se sostengan. Eso es lo que se veía allá por el 2000. Para Santiago y también para Washington. Comienzo por usted, economista Washington Herrera, y luego la última participación correspondería entonces a Santiago Bucarán. ¿Por qué no aparece el ajuste? Y más bien se comenta de que el mal escenario se está combatiendo con más deuda. Efectivamente, no tienen otra alternativa. Si la productividad de la economía ecuatoriana sigue estancada, no puede haber excedentes económicos ni un progreso más allá que el crecimiento de la población ecuatoriana. O sea, no vamos a crecer en estos cuatro años, vamos a tener un comportamiento vegetativo de la economía, una economía congelada en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, no nos hagamos ilusiones y trabajemos a base de una productividad capitaneada, liderada por la empresa privada, que es la que da el 80% de los empleos del Ecuador. La empresa privada tiene que sustraerse un poco de esta turbulencia política que nos consume el 99% de nuestras energías en este momento. Y la empresa privada tiene que lograr ser más productiva todos los días. Mejores productos a mejores precios, teniendo un mercado de 500 millones de habitantes de alto poder adquisitivo, como es Europa, abierto para la producción ecuatoriana, no hemos hecho nada para vender un solo producto nuevo a Europa. Siempre estamos vendiendo lo de siempre, lo de hace 50 años. Por favor, empresa privada, póngase las pilas, póngase las pilas. Sí, sí, café, camarón, poco de pescado y petróleo. En lugar de estar haciendo giras a países intrascendentes, yo quisiera ver una legión de 100 empresarios de primera clase de Ecuador recorriendo Europa viendo qué podemos venderles a ellos. ¿Usted cree que es novelería del tenista? No, yo creo que es falta de conocimiento de lo que pasa en el mundo. Ok. Lo que pasa en el mundo. Entonces hay que ir a ver qué podemos vender, porque si no hacemos eso, la propia empresa privada va a decaer en sus ventas porque no podemos vivir solamente para vender en el mercado estrecho, chiquito, del Ecuador. Ya mismo la papaya, señoras y señores, ya mismo la papaya encadena democracia. Esto es lo último. ¿Por qué la empresa privada aparece como muy coño, coña, perdonen por la adjetivización, en esta etapa del gobierno del señor presidente Moreno? ¿Santiago? ¿Se nos fue? ¿Santiago, Bucarán? Bueno, entonces, Marcos López, y terminamos. ¿Por qué aparece como más coña? Fernando, Marcos López. Mire, tanto la inversión local, los empresarios locales, como la inversión extranjera, no se arriesgan más en el país, porque el país está extremadamente caro. Y la única manera de reducir los precios en un país, lamentablemente, es entrando en un proceso de recesión. Y allí tienen que las medidas ser de shock. Ahora, eso obviamente le va a quitar el capital político del presidente Moreno. Pero yo no sé si el presidente Moreno prefiere pasar a la historia como haber sido reelecto como presidente de la República, o si prefiere pasar a la historia como el presidente que sacó al Ecuador del problema en el que estuvo. El tema es... Esto usted le pregunta al presidente Moreno. Así es. ¿Cuál es el camino que él quiere seguir? Porque si quiere sacar al Ecuador, no le quedan más que dos... Mejor dicho, le quedan dos cosas que tiene que hacer. ¿Dos alternativas? No, dos cosas que tiene que hacer. Abaratar el Ecuador, lo cual implica una recesión para que bajen los precios, y darle seguridad a la inversión de tal forma que la inversión pueda sentir que es competitiva. Una fábrica de cuadernos, para tomar el ejemplo del economista Herrera, ¿cómo puede invertir en el Ecuador si la demanda se está yendo para Colombia a comprar cuadernos colombianos que es más barato? ¿Y por qué el Ecuador es más caro? Porque tengo una mano de obra más cara, porque tengo unas leyes laborales inflexibles, hechas solamente para proteger al que tiene trabajo, pero no está hecha en absoluto para poder generar trabajo. O sea, no está hecha para poder decir que el que le dé empleo al desempleado tiene algún premio. No, todo es para el que tiene trabajo. Gracias, señores. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo tengo un lugar donde puedo confiar siempre en las...